Jorge Rial y una escena que ya no se repetirá muchas veces, al frente de intrusos. El viernes pasado, a última hora, Jorge Rial acordó con las autoridades de América su salida de intrusos, el ciclo que conduce desde hace casi 19 años en esa pantalla. Tras un tiempo fuera del programa este invierno, Rial regresó el 12 de noviembre pero para encarar lo que sería el último tramo al frente del histórico ciclo, del que se despedirá de no mediar cambios, a fines de febrero de 2019. Rial renunció en forma indeclinable a continuar al frente del programa, que era la incógnita sobre si intrusos seguirá al aire pero con otro conductor, o conductora, o bien concluirá luego de casi dos décadas exitosas al aire de América. Todo indica que esta última posibilidad es la más factible. Su partida de intrusos tiene que ver con un ciclo cumplido, y se da en los mejores términos. El conductor mantuvo una reunión con las máximas autoridades del canal, Marta Buchanan y Daniel Vila, y allí les propuso realizar un formato el año que viene en esa pantalla. Según pudo saber Teleshow, Rial podría conducir en 2019 un formato al estilo TVR Televisión Registrada, probablemente con otro título, pero producido por Diego GVIRTZ y todo su equipo de editores, resumiendo la televisión actual al estilo de aquel programa. Rial deja el programa que marcó un antes y después en su carrera y en los formatos de espectáculos de la televisión argentina. Durante casi dos décadas los temas principales del show business meditático local pasaron por intrusos. Su co-equiper Luis Ventura dejó el ciclo en 2014, en medio de una polémica. Pero también fueron parte del programa un semillero de periodistas que siguieron sus caminos con el sello del conductor marcado a fuego, Viviana Canosa, Marcelo Polino, Marcela Coronel, Analia Franchín, Daniel Gómez Rinaldi, Luis Piñeiro, Marina Calabroya Augusto Tartúfoli, entre otros. Hoy lo acompañan Adrián Payares, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino, ya históricos del programa, en el caso de Tauro, la más antigua, y los nuevos, Gido Záfora y Angi Valviani. Jorge Rial y Moria Casan Jorge Rial dejó la conducción por primera vez este año por problemas personales y durante su licencia fue reemplazado por Moria Casan, también figura de América. Ahora decidió dar por terminado su paso por el programa que lo marcó en su carrera y del que se despedirá definitivamente al final de la temporada de verano. Punto. Las intenciones del conductor y de las autoridades del canal son que continúe la emisora, dando un aire renovado a su carrera y comenzando otros programas con su sello personalísimo.